El Museo Reina Sofía ha sido el escenario elegido por CESTE para celebrar su decimoquinta conferencia, cuyo tema principal ha sido la revolución geoestratégica, ya que estamos asistiendo a uno de los periodos más prolongados de inseguridad e inestabilidad de la historia moderna. La crisis del COVID y la guerra de Ucrania son claros responsables, pero a la vez han acelerado otros procesos como el cambio de las relaciones políticas y económicas internacionales en un claro avance de disrupción de la geopolítica global. Es un placer estar hoy aquí en este entorno tan maravilloso para generar y provocar discusión sobre un tema que nos parece desde luego desde CESTE el objetivo y con lo que trabajamos en el día a día, que es intentar poner un poco en contexto el mundo en el que nos movemos y en el que se mueven las empresas. Para eso hemos organizado la decimoquinta conferencia de riesgo país y los temas fundamentales es la geoestrategia en grande. Para ello hemos empezado ya y hemos tenido una primera mesa en la que qué es lo que está ocurriendo en el mundo, cómo está en movimiento entre los distintos bloques, lo que llaman ahora geometrías variables, la gestión china-Estados Unidos, cómo se va moviendo, qué hacemos desde la Unión Europea, eso ya lo hemos visto en esta primera mesa, dejando un montón de temas abiertos, pero todos muy interesantes. Ahora vamos a tener al speaker fundamental de la conferencia que es Robin Naiblet, que es un ponente maravilloso, que nos va de nuevo a elaborar sobre este tema y cuál es su visión de qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante y vamos a terminar con otra mesa en la que lo que vamos a intentar descender un poquito más a la estrategia empresarial en este contexto. Qué quiere decir desglobalización, qué está ocurriendo con las cadenas de valor en los distintos sectores y cómo las empresas están reaccionando o cómo pueden reaccionar a este momento internacional tan apasionante, que probablemente no lo sea menos que otros, pero que es el que estamos viviendo nosotros. Tratar de comprender qué está pasando y hacia dónde nos dirigimos, cuáles son los escenarios y estrategias de nuestras empresas en este nuevo entorno de riesgo, ha sido el propósito de esta conferencia que ha contado con la ponencia magistral de Robin Naiblet.